Vale muchachos, entonces voy a mostrarles las dos maneras de hacerlo, ¿sí? Entonces lo primero es, ¿qué va? ¿Qué hay hoy? Luego, ¿qué viene? El contrato, ¿cierto? Tengo el caso de venta, que me queda el total de la venta Esta función recibe un número y me retorna Un número ¿Cuál es el propósito? Calcular la venta, el total de la venta de los CDs Considerando, ¿qué? El IVA ¿Cierto? Entonces, vamos a colocar ejemplos Ejemplos, venta ¿Cuánto me vale vender dos CDs? ¿Cuánto debería darme? 4.800 ¿Cuánto me debe vender venta de 10? ¿Cuánto debería darme? Según lo que hemos hablado Sería 10 por 3.500 35.000 ¿Cuánto es el IVA? ¿Por qué cuánto es el IVA? 8.000 9.600 ¿Venta? 6.21 9.600 Sí, tiene razón Porque es 8.000 Más el 20% Que sería 1.600 Entonces son 9.600 ¿Venta de 10 queda? Ya que estoy grabando Del porcentaje de acá Es del 13 Sería 30.000 Por 1.13 ¿Cuánto da eso? 30.000 por 1.13 33.000 ¿Qué? 33.900 ¿Vale? Bueno Y podríamos colocar más Entonces muchachos Luego viene El tema de la Función ¿Qué? Auxiliar Recuerden Todas tienen ¿Qué? El encabezado ¿No? Entonces El caso del IVA Recibe un número ¿Y qué retorna? Un número Propósito Calcular El IVA De una ¿Qué? Venta Ejemplos IVA De 2 Retorna Punto 2 IVA de 5 ¿Cuánto retorna? Punto 15 ¿Vale? Estamos ahí Entonces Vamos a hacer La función de IVA Ese IVA Solo recibe una Cantidad ¿Cierto? Viene un Condicional Recuerden Que aquí pueden ir Paréntesis O corchetes Pero prefiero Corchetes Porque Para que nos enreden Entonces ¿Qué pasa? Si la cantidad Es menor que ¿Qué? Menor que 2 Entonces retorna Punto 2 Si la cantidad Está Perdón Menor igual ¿No? Si la cantidad Es mayor que 2 ¿Cierto? Y Es menor Igual que Que 5 Entonces ¿Cuánto retorna? 0.15 Luego Si la cantidad Es que Mayor Igual que 5 ¿Cuánto retorna? Yo me sigo En el problema Muchachos Más de 5 ¿Mayor? Mayor que 5 Eso depende del problema Podrían haber condiciones cruzadas ¿Listo? Si Pueden haber condiciones cruzadas Obviamente se evalúa Primero la que encuentre Es menor Si ¿Y aquí es mayor? Igual Entonces ya aquí hay un problema ¿No? Realmente Este está malo No retorna 9600 ¿Cuánto retorna Este? Sería 8000 Por 1.15 Por 1.15 ¿Cuánto da? 8000 Por 1.15 9200 9200 Yo lo sigo a ustedes Muchachos Entonces Si es mayor Que 5 ¿Qué pasa? Punto 13 ¿No? Y cerramos Y finalmente El else ¿Cierto? Viene la función de error La función de error ¿Si lo ven? ¿Si lo ven? Ella retorna un error ¿Si lo ven? ¿Si lo ven? Es un mensaje de error ¿Lo ven ahí o no? O sea, es un mensaje de error Entonces Cuando ustedes quieran manejar errores O sea, decir que el usuario se equivocó Entonces Error La cantidad Debe ser La cantidad Bueno, realmente no va a llegar a este else nunca ¿No? Bueno Entonces Yo creo que Sencillamente coloco un else aquí Y ya Vale, pero en caso de que quieran manejar error Es de esa manera ¿Listo muchachos? Vale ¿Preguntas aquí a Elio? Ok Vamos con venta Entonces Venta Bueno ¿Y qué tenemos que colocar aquí? Se me olvidó algo Las Pruebas Pruebas Check Expect Entonces IVA2 ¿Qué debería de retornar? No IVA Check Expect ¿De quién? De IVA5 ¿Qué retorna? 0.15 Bueno, ahí dejamos las pruebas Y finalmente Vamos con Define Venta ¿Y recibe una? Cantidad ¿Sí o no? Ahora ¿Qué pasa? Primera pregunta Básicamente es esto mismo que aquí, ¿no? Entonces pues aprovechemos No me voy a complicar Entonces muchachos Si la cantidad es menor que 2 ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale el CD? 4.000 Por Miren acá Más 1 ¿De quién? De IVA ¿De quién? De Cantidad ¿Sí lo van? Porque Me equivoqué Sería por Acá ¿Listo muchachos? Ahora ¿Qué va a pasar acá? ¿Cuánto vale ahora? Muchachos ¿Cuánto vale ahora? ¿Cuánto vale ahora? El IVA Si está entre 2 y 5 Perdón ¿Cuánto vale el CAD CD? 3.500 Y finalmente ¿Cuánto vale cada CD? Si estamos en mayor que 5 3.000 ¿No? ¿Listo? Vale ¿Qué nos falta colocar? Pruebas Check Check Expert Venta 2 ¿De qué? ¿Cuánto retorna esto? 9.000 200 Check Expert ¿De qué? De venta de 2 ¿Cuánto vale? Perdón Venta de 10 ¿Cuánto nos retorna? Usted me lo dijeron ¿No? Vamos a ejecutar ¿Se supone que no es 0.2 ¿Usted va a tener la cantidad de 2? No Si es menor que 2 Retorna 20% ¿Sí? Pero también coge 2 ¿No? No Menos Si Pero se ha puesto 2 ¿Y si esto no sería 0.2 Porque también Ah Si tiene razón Si ya lo entendí Sería Iba de Un Me descomplicó allí Si tiene razón Ahí iba a dar un error Entonces lo ejecutamos Dice que 2 Fallaron Miremos a ver ¿Qué pasó? Entonces muchachos ¿Cuánto es Venta De 2 Sería 4.000 Por Por 2 Serían 8.000 Por 1.15 ¿Cuánto da eso realmente? Me ponen que 9.200 Debería dar 40.000 40.000 No Porque me pena Vende 2 Y cada uno Vale 2.000 Vale 4.000 Perdón Claro La embarré Me faltó algo importante ¿Saben qué me faltó? Multiplicarlo por la Por la cantidad Ese es el problema que tengo Ese es el error que tengo Claro Es la cantidad Por El valor Por El valor Pues agregado al IV ¿Sí? Ahí ya Ahora 8.050 Difide de 9.200 Aquí está el problema Es que Es el número de CIS Acá Porque la función IVA Recibe la cantidad Ahí tengo algún problema Oito Estaba supuestamente dando 8.050 Debería retornar 9.200 8.050 Refiere de 9.200 8.050 Esperen yo veo algo 8.050 Este uno no 8.050 Venta de 2 Claro muchachos Es 7.000 Hay un error Porque si 2 3.500 Por 2 ¿Cuánto es? 7.000 Y ahora 7.000 por 1.15 ¿Cuánto es? ¿Por qué no es 8.000? ¿Por qué es menor? Correcto No va a retornar a 1.200 ¿Cuánto retorna realmente? 8.050 Ahí está bien Ese es el problema que había 8.050 Entonces miren acá Ella dice que todos Ustedes han pasado Vamos a ver ¿Vio? Muchachos Ustedes han pasado Por eso es tan importante Hacerlos Ojalá entre más hagan Mejor Listo Ya hago 2 Y hagamos Muchachos La segunda estrategia Esperen yo Cambio algo De otro racket Que me gustó Personalizar Para que no Muchachos Cuando puedan Vayan a personalizar Donde dice general Entonces Abrir una nueva ventana Interaciones Cuando ejecutan Un programa Lo Desactivan ¿Vale? Para evitar que Habrá nuevas Les recomiendo eso Porque el programa Es pesadito Entonces Ok Bueno muchachos Entonces Pregunta hasta aquí Esto Porque la idea La idea ya es cambiar De tema Hoy es Diez de Septiembre La idea ya es cambiar De tema Muchachos Y Esperen yo guardo Esto Estoy perdido ¿Dónde está el dropbox Aquí? Ah Para acá Ahora sí Se me queda Sincronizado Bueno Entonces Esto es IVA Ejemplo Si IVA Bien muchachos Vamos a hacerlo De la segunda manera ¿Cierto? De la segunda manera ¿En qué consiste? Pues va a ser exactamente Lo mismo Pero Ahora La función No va a retornar El porcentaje IVA Sino el El total del IVA Que toca sumarle ¿Si? Digamos Si la venta es ocho mil Digamos Si la venta es cuatro mil Y es al veinte por ciento Que entonces debería devolver Ochocientos pesos ¿Si me siguen allí? Ese es otro diseño Y hay otra forma de hacerlo Hay algo que cambia ¿Cierto? Muchachos Acá Es que el IVA Va a recibir un Segundo Número ¿Si? Ese segundo número Va a devolverles el Serial Total Entonces muchachos Ejemplo Cada artículo La venta total Fue cuatro mil Y Es un artículo ¿Cuánto haría devolverme De IVA? Del veinte por ciento Ochocientos Y ahora IVA de cinco ¿Cierto? ¿Cuánto es cinco Por tres mil quinientos? ¿Cuánto es cinco Por tres mil quinientos? Diecisiete quinientos ¿Cuánto retorna? Sería diecisiete quinientos Por punto quince ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? Dos mil seiscientos veinticinco Ok Entonces muchachos ¿Qué cambio hago acá? ¿Qué más le ingresa? ¿El total? ¿Si o no? Y la cantidad de elementos Que se compren Ahora bien ¿Cómo sería aquí La operación? ¿Cómo sería? ¿Por qué? Vamos a ver si me siguen Total por ¿Qué? ¿Por puntos? Correcto Y lo mismo Cambia acá todo esto ¿No? Y aquí por Punto Quince ¿Y acá por? ¿Qué? Por punto Trece ¿Estamos ahí? No va a cambiar nada Y ahora ¿Aquí qué va a cambiar? ¿Qué? La cantidad Le quitamos el más uno ¿Cierto? Aquí tenemos que hacer un arreglo ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Qué va a ser? La cantidad por cuatro mil ¿Cierto? Pero esto ¿Qué le vamos a sumar? ¿El? El IVA Y el IVA Le vamos a enviar el total ¿Y el total quién es? La cantidad por Cuatro mil ¿Si me siguen allí? ¿Qué hago el llamado? Bueno Vamos a ver aquí si Un paréntesis de más ¿Este qué es muchachos? La cantidad ¿Cierto? La cantidad por Cuatro mil ¿Y ahora aquí qué pasa? ¿Por qué le estoy enviando otra vez lo mismo? Para sacarle el IVA de esto ¿Correcto? ¿Si? Entonces aquí va a pasar lo mismo Es otra manera de hacerlo Va a dar lo mismo ¿Y aquí cuánto vale en el segundo caso? ¿Por? Tres mil quinientos ¿Y aquí vale? Tres mil quinientos Ya cuando vamos a abstracción función de datos Pues esto se va a evitar ¿Si? ¿Ahora qué cuánto vale acá? Tres mil ¿No? Tres mil Estos ejemplos de acá muchachos Van a permanecer Iguales ¿Y ahora qué va a pasar con esto? Este de acá ¿Qué tengo que cambiar? Y ahora ya no es cero puntados ¿Si no? ¿Cuánto? Ocho Tres mil cientos Veinticinco Y la cantidad Diecisiete mil Quinientos ¿Listo? Vamos a ejecutarlo Vamos a ver ¿Qué nos dice? Todos los cuatro ¿Han pasado? O sea Otra manera de hacerlo Un poco más complicado ¿Listo? Ambas maneras Y son válidas Para el problema Porque en ningún momento Le estoy diciendo Cuánto entra O cuánto sale ¿Listo? Vale muchachos Estoy preocupado por algunos Pero ya debo seguir Entonces tomen en cuenta eso Y pónganse las pilas ¿Listo? Muchachos Por eso Se acuerdan De las estadísticas Que hablamos al principio Del curso Pero eso es principalmente Por descuido ¿Han practicado en casa O no? Sí, claro Ya depende de ustedes Muchachos Si ustedes no practican No hay profesor Que valga Para que ganen eso Dígame ¿En el libro están? O sea Si ustedes tienen dudas Ustedes pueden revisar el libro Y si tienen dudas Me escriben Esa es la metodología Yo probablemente Facilité el enlace del libro Y ahí ustedes No lo quieren revisar Tampoco los puedo obligar Pero Siempre hago la advertencia Que Este curso Depende enteramente De ustedes Este curso Muchachos Solo depende de ustedes De nadie más ¿Cómo? El taller lo dejo La otra semana Sí, es un taller Espesito Sí, el taller lo dejo La otra semana Le voy a dejar esta Pero no necesitamos El otro tema Que voy a iniciar hoy Gracias por ver el video